Música Hola, soy Milena y les traemos una invitación Palmares, Sarcero, Atenas, Naranjo, Sarchí, Grecia y San Ramón Música Serán sede del Festival Farol 2017 Música Palmares es un festival artístico, lúdico, libre, sano y crítico que celebra las culturas vivas en las comunidades En San Ramón se podrán disfrutar el 8 y 9 de abril Se podrán disfrutar en el Parque Central de San Ramón y en la sede del estudiante de la Universidad de Costa Rica Tendremos música, circo, poesía, cuento, danza, teatro, artesanía totalmente original Talleres lúdicos y artísticos para toda la familia Festival Artístico de Occidente Latinoamericano Farol El fuego que une las culturas de Occidente Música 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 Música